Yo, 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 Blas, Blas, el artesano ando con un bien cabrón dentro de mi maón No le teme al metal varón, temela a mi corazón, que con tantos problemas ya no cree en el perdón Y aunque yo creo en Dios, ando sin la religión, que mal me va a velar Yo sé que dura la verdad, pero mi sangre es mi sangre y no la cambio por la paz y no es J-Bone Este conflicto de calle, homie, la baja de mi enemigo, la celebro con un blog Natural de Guayamo, o sea, llegó el brujo y la plástica a mi cintura, no la tengo de lujo Usted mató, y a la guerra me indujo, de la acera a la alcantarilla, van a correr los flujos Me van pa' trauma, están locos por verme en jaula, mucho tiroteo y no ven llegar la calma No tienen corazón, ustedes trabajan con pagas, y de nosotros es más chamacos, los pica a navaja Mis combos sí que son callejeros, y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se luzcan, que si te rifas ya se la buscan Mis combos sí que son callejeros, y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se luzcan, que si te rifas ya se la buscan Oye, no me sopes lobo, me estés roncando con viento Si has visto a dónde es que vivo, mis castillos son de cemento Y es que a veces, yo sé que tú te creces Pero cuando ves al príncipe, es como ver a Jason en viernes 13 El que los mece, un poquito de flow, pa' que estos bobos se orienten y suelten Miro sus palabras, no quiero que se lamenten Intenten, ve y busquen todos sus refuerzos Que yo grabo acostado en el piso, yo ni me esfuerzo Yo me eres Jaime, me río como los barrios los quemo Y dame el tambor de la CR que esta noche nos amanecemos ¿Cómo lo hacemos? These motherfuckers know the deal Me dicen Coscu07 con license to kill It's for real, llega, oye Blas, métele pa' atrás Y le damos encerrona, perpetua como Alcatraz Estoy en la luna, ya marcando territorio con el mueca King Kong y el laboratorio Mis combos sí que son callejeros, y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si TV falla se la buscan Mis combos sí que son callejeros, y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si TV falla se la buscan Aguanta el bembo, o se van reventao' DJ Blas y yo frontean, pero son unos mamas, un monigote Tengo tu lanza, Don Quijote Mi comete se dedica a reventar, soplapote Ponte, bruto bobolón en la avenida Va a sangrar por la herida, si conmigo te ventila Así que ponte las pilas, que aquí no se vacila El Ampify ahorita dijo que conmigo va a persistir Sin careta, esto es a cara Pela que siete pies bajo tierra, ellos no pueden chotear Para el chencho, estamos aquí para lo que sea Solo toca el celular y caemos donde sea Mi combo si que son callejeros, y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si TV falla se la buscan Mi combo si que son callejeros, y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si TV falla se la buscan Mi combo si que son callejeros, y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si TV falla se la buscan Mi combo si que son callejeros, y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si TV falla se la buscan ¡Gracias!